Saludos nuevamente Hello everyone I'm here again Speaking and talking A lot of things and crazy moments For all of you Lovers of the rock music Well, eh Bueno, estábamos por acá que habíamos hablado Sobre la versión, la parte número uno De estos pedales, habíamos estado hablando De todos estos pedales de acá Eh, desde los multi efectos Desde los, del chorus Eh, de los, de los Que son el, los Wawa, los Delay Flanger, eh Eh, este, esta babosada Wami, eh, Fuzz Que están por acá Estudio también hablando de lo que son los Los, los ecualizadores, los Los, los túneles, los, el upright que estaba Por acá, y nos quedamos por aquí con lo que era Distorsión, turbodistorsión y el, el Smashbox Ahora vamos a continuar hablando sobre La siguiente línea que es Estos son unos pedales Ya clásicos Tengo tres versiones por acá, está la versión De 1985 que fue la primera versión Que salió de este pedal Tengo por acá, me parece que la, la versión 86 87 y la Última que tengo por acá que Estas dos son, son japonesas y este Es un taiwanés que fue en 1990 Estos fueron como Los primeros Eh, versiones de Pedales de metal, muy populares para lo que era El death metal Y ondas bastante pesadas, realmente Eh, al utilizarlo así Todo así Es el sonido clásico, eh De, Sweetland Si no me equivoco, de Suiza No sé, o Suecia Creo que Suiza De lo que era el death metal y toda esa onda Y hasta black metal Ondas así Para sonar, eh, similar Todo, 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 todo Eh, después de que estos pedales fueron descontinuados Más o menos como en 1990 A principios de los años 90 Salió este, este pedal El Hyper Metal Que este es el HM2 Que, o sea, Heavy Metal Después el HM3 O sea, aquí está No hay HM1 Joder, después de este Después que salió este, eh Salió este, si no, si no estoy equivocado, sí Salió este, el Metal Zone Cosa que, pues, es que Fue mi primer pedal Este que está aquí Este fue el que empezó todo Estas pedales, estaba diciendo Estas son, como, vintage pedales Estas son, Heavy Metal Y Heavy Metal Estas son, 19 Estas son, en 1985 Estas son, en 1985 Estas son, en 1985 En 1986 En 1987 No me acuerdo Estas son, como, en 1990 Estas son un pedales de Taiwán Y estaba diciendo Que es muy popular Este es todo Este es más Desde la Iglesia Y, del Meso Este es la HM2 Este es como Ya de tiene ese tipo de tono, si te gusta ese tipo de estilo, todo el tiempo con el nubes, ya sabes, FULL, y eso es, muy noisy, pero muy característica de un sonido, para ser honesto, cuando estos pedazos continuaron, los compañeros, la compañía, 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 el early 90s, and later, after that, was the metal song, which is my first pedal in 1997, that my mom gave it to me, for Christmas, 1997, pretty nice pedals, very collectible, and very, very, very famous, very popular, aquí está la versión de heavy metal, pero barata de Behringer, es un pedal bastante bueno, suena muy similar, bastante similar, para ser una versión barática, barata de plástico, bastante buena, tengo un video sobre eso, pero como ustedes quieran, yo puedo hablar de estas ondas, que ustedes digan, mira, este pedal, este pedal, estas ondas, y dependiendo de la mayoría, porque a veces me pueden hacer un comentario de tal pedal, y solo una persona me lo dice, o también ya tengo demasiados videos de ese pedal, ¿me entienden?, pero un pedal, así es que ustedes que me digan, ¿verdad?, que yo vea que la mayoría lo está pidiendo, pero si solo una persona lo pide y nadie más, está jodido. Bueno, esa es la versión barata del heavy metal, que es el Behringer, la siguiente versión es la versión barata del Medalson, es el Ultra Metal, UM300, esta es la versión barata Behringer del Medalson, que también está bastante buena, ¿eh? Esta es la versión barata de la Heavy Metal, la Boss Heavy Metal, la Classic Heavy Metal pedal, esta es la versión barata, es plástico, pero suena muy bien, me entiendo, es realmente collectible ahora, y, como un año pasado, ya, lo sabía que era barata y todo, lo sabía que era barata de $20, $25, pero con el tiempo que empezó a pasar, el precio empezó a bajar, ya sabes, va a bajar, ya sabes, va a bajar, ya sabes, va a bajar, ya sabes, esta es la versión barata de $50, o otro otro, como $80, ya sabes, con esa barata, ya sabes, con esa barata, puedes comprar el original, pero, bueno, es la versión barata, y todavía, es la versión barata de la versión barata, que es barata de $24, y, en este, no, era un año, ya sabes, era un año, pero, bueno, el siguiente es un Metal Metal, que es la versión barata de la Metal Zone, y ambos son barata de pedal, y, believe me, son genial, digo, porque tengo videos de eso, que puedes encontrar en mi playlist, por decir, lo que puede ver, la pueda hacer el nombre del metal en Oscar Stalin, y podéis encontrarlo, o podré darme ver la playlist toda. media la playlist. otro leque es la Tierra de rock, y uno de los cuenas, es muy interesante, porque uno de estos son es de China y otro fue de Estados Unidos y es muy... ahí está es de China y el siguiente es de USA es interesante el color cambia un poco Estos dos pedales es bien interesante porque uno de ellos es hecho en China. Y este es hecho en Estados Unidos. Y tengo un video sobre eso donde pueden escuchar ustedes la diferencia de esos pedales. Y está bastante interesante. Es una distorsión como clásica, como Rock Distortion. Una distorsión bastante clásica. Tiene un sonido así como bien American Rock que le llaman. Y está bastante bueno. Los siguientes son, esta es la primera versión del DOD FX-69 que salió más o menos a principios de los años 90. Más o menos como el año 92, 93. Para ser específico, creo que fue el 93. Y esta es de la primera versión. Que incluso Cúrcuma le usó, este pedal. No importa si lo haya usado mucho, pero lo usó. Y si fue por broma o no, o que solamente fue porque, no sé, como burla. Y después lo tiró al público en Live and Loud, en MTV, en ese concierto. No importa. La cosa es que lo tuvo y lo probó en su casa. O sea, no sabemos por cuánto tiempo lo tuvo. No sabemos si la compañía fue la que se lo dio. Quién sabe. Y el siguiente, ya después de que esto estuvo descontinuado, salió esta versión. Más o menos como en 1998. Que es el DOD. Hasta incluso, esta es la versión antigua. Como ustedes pueden ver acá. Cómo se ve el pedal. Este era como hacían los pedales DOD en esa época. Como ustedes pueden ver, incluso con este pedal. Es más o menos parecido. Pero, es como se veían los pedales en ese entonces. Después fueron cambiando un poco más así. Hasta, por último, bueno, cambiar con lo que era con el Digitech. Que es la versión más reciente de este tipo de pedal. Este pedal realmente es bastante coleccionable en la actualidad. Y difícil de encontrar. Yo lo conseguí a buen precio ya hace un tiempito atrás. Y este de acá, bueno, este fue mi segundo pedal. Con este grabé, en gran parte, mi primer disco. Con este pedal. Y con el metal sound, con este. No sé en qué parte es el metal sound. Pero que yo recuerde, fue más con este pedal. Incluso para tocar en vivo. En todas partes, los videos que ustedes han visto. Cuando yo he estado tocando en vivo. Que he dejado ahí. Que estaba en una, como tipo de letones en vivo. En televisión. Este pedal es el que estaba usando. Yo creo que el sonido es bastante característico. Bastante bueno. Bastante brillante, en cierto modo. Un poco más ronco. Y este, como muy oscuro el sonido. Esta es la primera versión de la grunge pedal. FX-69. D.O.D. Y este es un pedal muy característico. Porque fue construido en los años 90. Kurt Cobain usó en Live and Loud. No importa. Yo iba a decir, no importa si Kurt Cobain realmente le gusta o no. Porque, apparently, he used it. Pero, he just threw it out to the public. Cuando estaba playing. O cuando estaba en el concert en 1993. En Live and Loud MTV. So, anyway. He used this pedal. You can hear it really, really, really good in the song. The man who saw the world. In that concert, specific that concert. Live and Loud. Check it out. And you will hear the sound. That sound is not the Sam Amps. It's not the DS2. It's this pedal. You can hear it. Ustedes pueden escuchar bien claramente este pedal. En la canción esta del hombre que vendió al mundo. The man who saw the world. En ese concierto de Live and Loud. Claramente se escucha este pedal. O sea, tienes que tener buen oído. Claramente. No es el DS2. No es el DS1. Y no es el Sam Amps. Es este pedal. Lo puedes escuchar claramente. Y lo digo porque es verdad. Después tenemos este pedal de acá. Oh, bueno. Voy a decir algo más. Espérame. I was saying this pedal is really... Sounds like a very... How can I say? Like a very... With height sound. This is more like a thick sound. A little more like a... It has more like balance. In my opinion. But this sounds great too. I mean, I'm not saying that this sucks. I'm saying like this has more like a bass. And this one is really crazy. In my opinion, I don't really like it. But I have it. Anyway. This sounds like with a lot... Low sound. You know, I... That's what I can hear. Y tenemos este pedal de acá. Que es un... Es un pedal de fuzz para abajo. Que actualmente no sé qué le pasó. Pero de repente me dejó de funcionar. No sé qué onda. O no sé. Que no sé si trae algún falso. No sé. Pero la cosa es que... Este es un pedal fuzz para abajo. Que también puede ser usado para guitarra. Y ahí está. El siguiente de acá... Oh. This is a... A fuzz pedal for bass. But it has some problem. I don't know what is the problem. But it doesn't sound... It sounds but very poor. I don't know what is the... The issues the pedal has. But anyway. It's a fuzz pedal for bass guitar. The next one. This is a Electro Harmony 1980... Or 1979. Big Muff. I have to put this kind... Russian... Knops. But it's because... When I get this... This petal... It has this kind of Knops. Something like this. And I don't know. I didn't like it. So I just... I had to find this kind... Vintage. Because this... This... Knops. Russian Knops are beaters as well. Because the new ones like this... Didn't fit with this pedal. Or it doesn't fit. This is a pedal... Un Big Muff. Hecho 1980... O 1979. Este... Suena muy bien. Bastante bueno. Le tuve que poner estos Knops. Estos no son los originales. Porque... El pedal venía... Con unos Knops parecidos a estos. Los del DS2. Tres de esos. De ese tipo. Que incluso... Cuando... Diferentes a estos. Parecidos pero diferentes. Porque si yo le quiero poner estos a este... No le quedan tampoco. Porque estos son... Son como... Como los controles. La parte de abajo. Es diferente. Como que... Como en forma de... De sonrisa. No sé. ¿Me entienden? Como rectos así. O con una curva acá. Algo así me parece que era. Entonces no le quedaba. ¿Me entienden? No entraba en la parte del agujerito del Knops. Cosa que con esto son... Es un palito nomás. Lo ponen y ya. ¿Me entienden? Entonces... Le tuve que conseguir estos Knops también. Que fueran antiguos o vintage. Para que pudieran quedarle a este pedal. El pedal está bastante bueno. Suena bastante bien. Y lo usé en este nuevo disco. Que estoy... Ya terminé. Que próximamente este año va a salir. El 2020 va a salir este disco. Que está bien bueno. Usé este pedal y este pedal. Ambos pedales lo usé en una canción. Que se llama... Se llama Grapes of Bone. Tumba de huesos. En una guitarra usé un pedal. En la otra guitarra usé otro pedal. Si no estoy equivocado. Que fue en esa canción. Pero sí usé los dos. Por eso tiene un sonido bien... Bien a lo... Bien Fuzz y toda esa onda. Buenísimo. El Big Moth. 1980. Y está la versión nueva. Que esta es una que salió ya... Es como del 2010. Que no tiene... Miren aquí. Por ejemplo. Solo tiene la conexión aquí. La electricidad. Encender y apagar. Y poder ustedes como... Configurar la opción del pedal. En esta onda de acá. Tienen ustedes la opción de poder cambiarle... El tipo de tono que suene... Que solo funcionen los tres. O que solo funcionen estos dos. Y este se desconecta. O sea, dependiendo que suene como con más medios. O que suene un poco más que puedan modular ustedes. Que se escuche como... Por ejemplo. Y a tenerlo solamente estos dos. Suena más... ¿Me entienden? Para que me entiendan. Joder. Y esta está la versión nueva. ¿Verdad? Está este que es... Es un Metal Moth. Que tiene la opción de... De un tipo booster. Que... Aquí está el booster. Y está un pedal bastante... Bastante interesante. Bastante... Bastante bueno. No es de mis favoritos. Pero está bueno como para estar... Jugando un rato. Eso es bastante... Como metal. Pero a la vez como un Fuss. Como una distorsión. Así bien... Bueno, es un Fuss. Pero suena bastante pesado. Tiene esa onda de controlar lo que es acá. Lo del booster. El volumen. El treble. El mid. El bass. Y la distorsión. Distorsión. Muy bonito pedal. Este es un Metal Moth. Y tienes la opción aquí. Tienes un boost. Here. So you can... You can use the pedal with the distortion. Or the... Or the Fuss. Whatever. I don't know. And also you have like an extra gain. With the boost. I probably... If you want to make a solo. You can use the boost. Or if you want that kind of tone. I have this one too. It's a Electro-Harmonic Big Moth Wicker. Which it has the option of the tone. So you can have it like... You can make it work the three knobs. Or you can only have the two knobs. Like a very similar or pretty similar with this one. That I was saying. Like you have this option to sound like more like with mid range. And the other option is like... You know... When you use the three knobs. It has a little more like... Like a... And when you have only the... These two options. Sounds like more with mid range. So it would sound like more like... Something like a... You know. So practically this is the same. But in a different shape. On a different kind of majors of the pedal. It has this... The weaker... Then make... Make some very special sound. I can now explain you because I'm not testing it now. And I can't remember exactly... But how it sounds. But if you want... I can... I can test it. I can try it. You know. Just let me know down below in the commentary section. What pedal... You... You wish to hear. Or I can speak about... Any pedal... You want to hear. Okay. Vamos con la siguiente. Estos son los... Sam's Amp... Tech... Tech 21... Este es la versión... Sam's Amp. No es Classic. Esta es una de las versiones más caras que hay. Este fue hecha... Este fue hecho en... Mediados de 1993. De los... El pedal extensivo... O sea... Este modelo de pedal fue hecho en 1989. Entonces... 1989. Y este fue en el 93. Este fue hecho en el 94. Como en enero. Este fue hecho en 94 en septiembre. Estos pedales están bastante buenos. Bastante característicos. Son simuladores de amplificadores. Que a veces muchas personas dicen de que... No, pero si tenés simulador de amplificador... Si estás usando un mesabuy... Un amplificador de amplificador de amplificador de amplificador... Porque no solamente es para simular el amplificador... Sino que estás como simulando... Estás agarrando ese sonido bien característico de cierto amplificador... Pero no necesariamente va a sonar igual a ese amplificador. Entonces... Eso es lo que tiene la distorsión por acá. Por ejemplo... Yo lo he usado sobre... Bueno... Se ha convertido como mi pedal... Uno de mis pedales principales... Junto con el DS-1 también... Y esos pedales así Fuzz... Me gustan mucho como suenan... Y cuando vas a... No necesariamente tiene que ser una onda exacta... A la que usaba Kurt Cobain, por ejemplo... Sino que puedes darle tu propia onda... Y para hacer como por ejemplo canciones que vayan un poco más lentas... Que no necesariamente tiene que ser una distorsión bien pesada... Pues entonces estos pedales suenan bastante bien. Tiene acá estas palanquitas así para que puedas ir... Estos números 1... Del 1 al 8... Entonces... Abajo está desactivado... Y arriba está activado... Entonces... Aquí dice para qué es el 1... Que sería un booster de los medios 1... Un booster de los medios 2... El número 2... El amplificador Clean... Y todo eso... Dependiendo de eso lo vas... Lo que vos querés acá... Le vas subiendo... Tiene la opción aquí... La palanquita para que sea... Lead Normal... Y bass... Que sería una onda más... Como sonido de Marshall... Pero no necesariamente... Como que... No necesariamente suena como eso... Eso es lo que quiero que entiendan... Que no es que exactamente va a sonar como un Marshall o algo así... Sino que es algo... No sé... Es una onda que puedes encontrar tu sonido... Y si te gusta como suena... Perfecto... O sea... Pero... Es más o menos así... En la parte de en medio es un... Mesa boogie... Es un tipo de sonido más como oscuro... Y el de abajo es un Fender que suena bien delgado y clarito acá... Pero le da una buena onda... Una buena onda... Un sonido... Y... Y... Estas pedals son muy bien... Y muy característica... You can have a lot of kind of sound of this... Y... 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 Whatever... Por ejemplo... Si quieres tocar algo... Como un... No hay mucho distorsión... Y... Vente... Y... Es un... E... En el mismo tiempo... Y... 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 Es un... Un... Y... Y... I... No... Y... 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 All this option right here, you know, the option right here is what, you know, is the control, or practically is the menu of this control. So when all this little, this little control are down, means then it's off. So if, for example, you have, you want to found whatever kind of sound, you can, you can, or whatever type of sound, you can check here. For example, number one is mid-boost one, number two is mid-boost two, three, low drive, four, clean amp, and five is a bridge switch, six, vintage tube, seven, speaker H, eight is close mic-ing, or mic-ing, like a mic-ing. So, whatever, if you want a number one, you can just go and up, you know. If you don't want a number two on, so just leave it down. If you want a number three, you know, with the, you know, if you want a little more sound, bass sound, go up, okay, number three up. And whatever, it's like that. And here for the control, the, the amplifier drive, the, the press and drive, the output, the high, and here is this little control, right here is, is to have the option to Marshall amp, uh, Mesa Boogie amp, and Fender, lead, normal, and bass. It doesn't mean, like, it will sound exactly like the amplifiers, like, or the two amplifiers, but it has some very nice, uh, option to find your own style of sound. Because, for example, here, the, in the Marshall, to me, I don't know, doesn't sound exactly like a Marshall. In the middle, I mean, sounds great. That's my favorite option, like, let me say normal, like, like a Mesa Boogie, um, but, uh, doesn't mean, like, it sounded exactly like a, a, a Mesa Boogie, you know? Um, anyway, the next one is, uh, Samsung amp GT2 Tech 21. Practically, this one is, like, is, like, uh, the next version of this one. It's similar, but not the same. Or not the same. It's pretty nice, uh, pedal. And, uh, but, I use it a lot, this one. But my favorite, if you, if you ask me, what is your favorite? I would pick this one. I think it has better tone, to me. But I have the, practically the same, the same, it's, 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 in some way, it's the same thing. You know, the level, the high, low, and, and, and dry. And right here, and this part is something, like, you, you, you're checking, uh, the mics, you know? Like, a classic center, and, uh, I don't know, what is this? Off-exit? I don't know. Uh, the mode, you can have, like, a clean. Practically, it's something, like, right here. Oh, no, this one is, it's this one. Uh, clean, and a high gain, and a hot, uh, 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 right? Right? I don't know, what is that? But it's, this one is, like, a, sounds, like, like, um, like a clean amp. This is for, like, a high distortion. It's more when you have it, for example, here, it says California, Bridge, and Twinked. California means, uh, the tube, I mean, the, the Mesa Boogie. Okay, the bridge, or British, is, uh, the England Marshall, and this one is, uh, the Fender. So, I use it practically like this. Like this. You know, I mean, this option. Okay, and, um, same the other one. Ah! Whew! Wow, I'm tired of speaking and speaking.